Episodio 116 De día Ay, hoy es el gran día, es el gran día Todo es diferente, todo Silvestre, Silvestre, ¿dónde estás? Ah, Silvestre, ¿qué pasa, Winnie? Un rato, ¿qué pasa? Me estaba arreglando el pelo Yo también me estaba arreglando el pelo No sabía que los gatos tenían pelo Ay, qué bueno ¿Qué tal? ¿Está bien? ¿Y la parte de atrás? No, lo mismo digo, la parte de atrás Ay, Silvestre, no seas saceroso Me voy a ir a vestir, ¿ya? ¿Dónde está mi sombrero de gala Que usé para el matrimonio de Mundy Piglet? Ah, está ahí, Pedro lo tiene, ok Winnie, tengo que ir al salón de belleza Urgente, urgente ¿Dónde está Macha? Vamos, chicas, chicas, por favor Señorita Miami Yenza Qué guapa es usted Usted también, Don Winnie Me olvide los resentimientos Y se van a enamorar otro día, por favor Se nos cuecen las habas Ok Me iré a cambiar Qué maleducado, Silvestre ¿Yo? Pero si esa es hija de tu amante Ahora sí se encendió un sal Al llegar inesperadamente tú Pedro Silvestre ¿Qué haces tan temprano acá? Me citaron temprano Uy, Gino, hola Bueno, vamos sentándonos Si hay que guardar sitio Ahí está Winnie Vine con él, vine con él A ver, ¿dónde? No puede ser posible Tan lejos ha separado la boda Porque Yo le tengo que llamar la atención Hola, Pedro No, no Me voy a sentar acá Ay, yo me voy a sentar acá Yo también me siento acá Don Winnie, Don Winnie, Don Winnie ¿Y empezó la boda? Todavía no No, no, no